Producción es estrella musical, prosiguiendo con los astros gigantes de nuestro firmamento, ahora con lo más inolvidable del ave inmortal, Picaflor de los Andes, siempre con la orquesta Selección del Centro de Atilio Moreno. Mi dulce amor, ¿dónde estarás? ¿Qué labios impíos estarán mancillando el dulce pétalo de tus labios? ¡Gracias! ¡Gracias! Música Compañera de amor, fiel amiga de los caminos y los trigales, compañera de siempre, en las buenas y en las malas, tú eres el sol que me alumbra. Música 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 Madre querida, por tu sagrado vientre venimos al mundo, y se perenniza la humanidad, a través de las generaciones. Mujer admirable, símbolo de la cruz y el amor. Música 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 Música